Aquí le traigo un caballo, desabierta de ligero También traigo un caballo y la gente anda dentro del barrio Soy Margarito Espinosa y represento a Piedrero Aquí le traigo un caballo, pero eso no me intimida Lo que traiga de billetes, yo le doblo la tarifa Yo me llamo César Sánchez, de la cuadra Carolina Solo tiró dos caballos, pues los demás se rajaron Tal vez le tuvieron miedo a mi gato americano A mi llamita de Iván, no crea que nos ha asustado Siete puertas disponibles